Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 25 de marzo. Bastaría con esto para que ya todos dijéramos, es la fiesta de la Anunciación del Señor. Es verdad que es una fecha completamente aleatoria. 25 de diciembre celebramos el nacimiento en la carne de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. Luego, nueve meses antes, 25 de marzo, se celebra la Anunciación, o sea, el momento en el que en el vientre de María la Virgen, por obra del Espíritu Santo, sin perder su virginidad, pues es, concibe en su seno al Hijo de Dios. Es una fiesta, antes era una fiesta típicamente mariana, pero después del concilio, pues tiene ese equilibrio de ser fiesta del Señor y fiesta, evidentemente, de la Virgen. ¿Cómo no? Recuerdo también que antiguamente cuando se andaba buscando un día de la vida consagrada, al principio la fecha elegida era precisamente esta, fijándonos en María, en su sí, en su disponibilidad, en su apertura a la palabra de Dios. Sin embargo, después, andando el tiempo, fue ganando fecha, el 2 de febrero, el día de la presentación del niño Jesús en el templo. Sí que es este 25 de marzo el día de la vida, de la vida, la vida con mayúsculas, esa vida que nosotros decimos que comienza en el momento de su concepción y que no acaba hasta la muerte natural, cuando seamos llevados por decisión y voluntad de Dios junto a él. Hoy oramos especialmente por todos los que trabajan por la vida, por las mujeres que están en riesgo de aborto, por las que han pasado también por este problema del aborto, por tantas y tantas instituciones, proyectos, proyecto Raquel, proyecto Madre, casas de acogida, parroquias, los COF, tantos como ayudan precisamente en esta tarea. Damos gracias y apoyamos este valor de la vida y de la defensa de la vida siempre y en todo momento. El texto del Evangelio no haría falta ni siquiera comentarlo, porque es un texto que tenemos seguramente muy entrañado. Es el texto de la anunciación del ángel a Nuestra Señora. Lo primero que hace el ángel es pedirle que se alegre, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es también lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros, alégrate. Ser cristiano es saber, percibir, contar con que Dios está siempre a nuestro lado, que nunca nos ha dejado. Precisamente la encarnación es la historia, la demostración de ese Dios que no se queda en las nubes, que no se queda en su cielo o en su paraíso, sino que sale, que se da, que se entrega, que se dona. El Señor está contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. No nos abandona, aunque atravesemos por cañadas oscuras, siempre. Y luego vemos el proceso de toda vocación. María que teme, como que dice, esto es demasiado grande para mí. Luego que se pregunta, ¿cómo va a ser eso? No conozco a Varón. Y cuando le dan el razonamiento, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, entonces María quita todos los frenos, absolutamente, y se entrega al plan de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Este texto es un texto prototipo de toda vocación, pero también iba a decir que es un texto con el que podemos hacer una lección divina perfectamente. Primero leer el texto por completo, de principio a fin. Luego dejarlo entrar en nuestro corazón, repitiendo alguna frase suelta, cogiendo el sentido. También haciendo una composición del lugar, metiéndonos en María que está orando, yo que me coloco en una esquina, que la miro, que le observo, que escucho, que contemplo. Después, pues vuelvo a hacer otra lectura y esta es una lectura orante, ¿no? Y me pregunto, ¿este texto a mí qué me está diciendo? ¿Y a mí dónde me lleva, dónde me compromete, no? Yo también tengo que ser persona que se abre al plan de Dios, como decíamos ayer, que le dejamos entrañar dentro de nosotros y que también somos llamados a ser, en cierto sentido, madres del Señor. O sea, que lo damos, que lo entregamos a los demás. También como María somos invitados a acoger la voluntad de Dios cada día. La sorprendente acción de Dios en el misterio de la encarnación desconcierta siempre al ser humano. El Señor prefiere la sencillez, la humildad. Espera la respuesta. Todos los siglos están mirando hacia ti. Todos escuchan tu voz temblando en un sí. Y luego va más allá de lo que nadie hubiera podido soñar. Así lo hizo en la encarnación, en la cruz, en la resurrección. Ojalá aprendamos de María a pasar de la sorpresa a la admiración contemplativa y de ahí al sí que se entrega sin condiciones. Dios te salve, mujer y madre de misericordia. Vida, esperanza, fortaleza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los hijos tuyos. A ti te invocamos los que trabajamos en esta tierra donde construimos el reino. Óyenos, Señora, compañera nuestra. Camina con nosotros en nuestra andadura histórica. Y en medio de nuestro esfuerzo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu fe y amor comprometido. Valiente, compasiva, silencio orante en la acción, María. Trabaja con nosotros, Santa Madre de Dios, para hacer posibles hoy las promesas de Jesucristo como fruto de la gracia y del esfuerzo de la humanidad. Amén. Hoy, por tanto, celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor y nos quedamos con la contemplación de esta escena tan importante. La encarnación, Dios, que toma nuestra carne con todas las consecuencias. Damos gracias también al Señor por tanta vida religiosa, tanta vida consagrada y no dejemos de pedir por la vida y valorarla y sacarla adelante. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.